...globales sobre este plan de seguridad que están lanzando de cara a las semifinales, pero que ya va a quedar vigente para lo que resta de las competencias futbolísticas. Bien, primeramente los agradecimientos porque ustedes han estado presentes esta mañana acá con nosotros. Decirles que el plan no arrancó esta mañana, sino que lo que hemos hecho esta mañana es brindarles resultados de lo que el plan ha generado. El plan ya existía, lo que tratamos de hacer, porque los planes son dinámicos, las aficiones, los asistentes son dinámicos, lo que hemos hecho es reajustar esos planes de seguridad. Y lo que hemos denotado en estos partidos, en los diferentes partidos, es un incremento de acciones violentas, de acciones o de situaciones también que atentan con la integridad de la afición. Quiere decir que hay cosas que por regulación, por ley, no pueden entrar. Y es aquí donde la policía toma un papel protagónico en coordinación, porque no es un trabajo propio de la policía, sino que es un trabajo coordinado con la Comisión de Seguridad, para reiterar o para enfatizar que el fútbol vaya creciendo a través de estos ciclos de reuniones con los grupos de animación. Y los grupos de animación tendrían que ser aquellos que transmitan a sus aficionados que estas cosas son prohibidas. También es importante mencionar que la prensa, ustedes juegan un papel protagónico muy especial en el sentido que estos micrófonos, esas cámaras, transmiten estos mensajes. Y qué bueno que lo hagamos esta mañana y que lo hagamos extensivo para que la afición también tenga esa condición de seguridad que va a llegar a un escenario deportivo y va a tener las condiciones. Nada menos antes también se les ha llamado a los equipos o a los partidos, eran catalogados de alto riesgo. Obvio, mire, eso es increíble que un partido se esté catalogando de esa manera. Lo que hemos hecho nosotros es darle un sentido diferente. Hoy son partidos de alta convocatoria. ¿Para qué? Para que también la gente va teniendo esa cultura, vaya asimilando una nueva cultura de comportamiento y de cambio de actitud al entrar a los escenarios deportivos. ¿Qué acciones se ponen de manifiesto a corto plazo, de inmediato, como reforzando lo que ya estaba para tratar de que algunas situaciones que han sido recurrentes, como por ejemplo el ingreso de pólvora a los escenarios deportivos, que ya en el pasado dejó saldo negativo y que se ha vedado, pero que continúa siendo vulnerable a estas disposiciones? Bueno, a corto plazo lo que tenemos y lo que queremos asegurar hoy en las fases semifinales y sobre todo en las finales es que exista cero pólvora. Y eso vamos a ser enfáticos nuevamente cuando lleguen esos dos equipos a las finales, de volver a reiterar esto, pero también es que actuar también con mano rígida, porque también la ley nos faculta. Quiere decir que aquellas personas que no quieran acatar estas normas de prohibiciones y sobre todo el ingreso de la pólvora van a ser detenidos. Acordémonos también que hoy tenemos un sistema novedoso. Por ejemplo, en el Cuscatlán estamos trabajando con las cámaras de vigilancia, que es una correlación que se mantiene entre EDESA, que es una institución de carácter privado, pero que también nos ha abierto las puertas para que estas situaciones que generen algunos aficionados, porque tampoco es que sean irresponsables como policía, es decir, que es la afición en completo, sino que son aquellas personas que toman atribuciones individuales y ponen en riego a los demás que están. Entonces, vamos a ser enfáticos, vamos a ser fuertes en que estas personas sean puestas a disposición. ¿Existe cierta preocupación por lo que se está dando en otras latitudes, donde hay fútbol más desarrollado que el nuestro de otro nivel, pero que la violencia sigue poniendo el punto de discordia? Recientemente en Argentina se echó a perder un torneo de gran abolengo como la Copa Libertadores de América. Bien, los planes son dinámicos de la policía, como le decía. Los planes van teniendo algún nivel de reajuste, incluso la final, y aunque los contextos sean diferentes, tenemos que tomar en cuenta también esto. En el caso, por ejemplo, de situaciones que tengan que ver con deserrones públicos, acordemos que para eso está la unidad de mantenimiento del orden, que en sus momentos, cuando comienzan estos partidos, generan acciones antes, durante y después. Esto quiere decir que son acciones propias, para que las personas, y no solamente los asistentes, sino que también cuerpo técnico, jugadores, todos los que tengan que ver con el escenario, tengan las condiciones de seguridad. Existen acompañamientos, ustedes se han fijado, que cuando estos equipos salen o abandonan el Estadio Cuscatlán hacia otros puntos, existen escoltas especiales, existen acompañamiento a la humo que permiten focalizar esa seguridad y que se eviten este tipo de problemas. O también acompañamiento de barras que los concentramos en algunos lugares para poderlos acompañar y no generen problemas. Actuando acorde a lo que indica la ley, ¿cuáles son las acciones que van a tomar en esta etapa final de las competencias de primera, segunda y tercera divisiones, que coinciden con aquellos que vulneren o violenten la ley? Bueno, estamos con esfuerzos, acordemos a lo que hoy día estamos en una fase de semifinales, que también los territorios, las delegaciones, están tomando un papel protagónico en dar seguridad. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Es coordinando más estrechamente con ellos, generando más condiciones de seguridad, más capacidad operativa en estos eventos, como unidad estamos involucrando a mucha más cantidad de gente, pero también no solamente es el punto focal, no solamente es poner más policías en los terrenos de juego, ni en los lugares en el acompañamiento, sino que también ir cambiando esa cultura, esa subcultura que no es conveniente para todos. Entonces, estamos muy focalizados en esto y nosotros somos optimistas y visionarios, como yo ya lo decía, en ver que esta final o esta fase de semifinales va a ser todo un éxito. Un gusto saludarlo. A la orden.